Let's go! Let's go! Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar el curso. Sabéis que este seminario de herramientas digitales va a durar unas 10 semanas y vamos a ir poco a poco. Todas las semanas, los jueves a las 6 y media de la tarde, daremos un taller con distintos temas, con lo cual si queréis profundizar pues tenéis que repasar un poquito en casa y si tenéis preguntas que hacer pues o bien se la hacéis en la próxima sesión o si tenéis una duda muy grande pues le mandáis un correo a nuestra coordinadora. Hoy vamos a hablar del taller aproximación a redes sociales y este taller tiene como objetivo fundamental proporcionaros los conocimientos prácticos para desenvolverte en el mundo de las redes sociales. Cuáles son las características de cada red, cómo poderle sacar partido a nivel informativo y cómo promocionarse o seguir a determinadas empresas. El profesorado va a estar impartido por Martina Pendenza, que muchos de vosotros ya la conocéis y ella es promotora en igualdad y formadora en diversos cursos y seminarios. Y dicho esto, pues nada, daros la bienvenida, el calendario está en la web y cualquier cosa que queráis, pues aquí estamos. También antes de empezar, querría deciros si tenéis la bondad de ponerme vuestro correo en el chat si alguien no lo quiere poner a vista de todo el mundo, lo puede poner en privado para que yo pueda verificar la gente que ha venido y así poderos mandar el PowerPoint que ha preparado Martina. Y bueno, pues nada más. Yo creo que con todo esto, pues vamos a darle a Martina que esté compartido, que no te he hecho co-anfitriona, perdón. A ver, como... Ya está, ahí estamos. Y bienvenida Martina, qué guapa estás, cuando quieras el curso es tuyo. Adelante. Eso, Giovanna, muchas gracias. Hola a todas, espero que estéis muy bien. Ya sabéis que cuando hay talleres sobre redes sociales, tecnología y tal, es cuando más falla el internet y todas estas cosas, ¿no? Es muy curioso, pero suele pasar. Así que ya con esto nos damos cuenta de la importancia de internet al día de hoy, ¿no? La importancia de que nos funcione y la importancia también de saber qué utilizamos, cómo lo utilizamos y cómo también poder manejarnos en cada situación. Es un poco lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver distintas redes, qué es cada red, para qué sirve, cómo podemos utilizarla de manera sana, cómo podemos sacar la positividad, ¿no? De cada red social. Me gustaría, como siempre, poder hacer de esto algo interactivo, ¿no? Entonces, que podáis vosotras participar, poner dudas y cualquier, vamos, inquietud que tengáis. Pues, como siempre, voy a compartir la pantalla. Perfecto. Para poder abrir la presentación. Aquí estamos. Algunas seguramente ya habrán hecho algún taller sobre introducción o aproximación a las redes sociales. Hoy lo que vamos a ver es enfocarnos sobre el entender más allá de ahora mismo, en 2021, ¿no? En la época en la que vivimos es cómo damos por hecho el tema de estar en redes sociales, ¿no? Todo el mundo está en las redes, entonces también nosotras tenemos que estar, ¿no? Pero iremos viendo también el por qué y el para qué quiero estar en las redes sociales. Y sobre todo, cuál es la utilidad, el objetivo, la intención que yo le doy. Por ejemplo, esto es la de redes sociales por temas personales, porque pues me apetece estar en las redes y compartir cosas con amigas y amigos, o porque igual lo necesito para algo de trabajo, para algo de negocios, porque quiero ser influencer en algún tema, igual en alguna pasión que tengo. Y quiero ser un punto de referencia con respecto a esta pasión, a esta inquietud, o con respecto a algo, a un tema del que pues sé mucho, soy experta. Entonces, un poco entender más allá de lo que recibimos desde fuera, en este caso desde la sociedad, ¿no? De alguna manera nos impone casi estar en las redes, hacer un poco de autoanálisis y entender el por qué queremos nosotras estar en las redes. Algunas de las ventajas y desventajas. Y vamos a ver muy brevemente las características principales de cada red. No vamos a enfocarnos hoy en el tema de cómo crear una cuenta en Facebook o en Twitter, en Instagram y tal, pero sí entender en qué se enfoca cada red para que podáis elegir en qué redes queréis estar. Vamos a ver algunas tendencias en las redes sociales, sobre todo para daros una idea de cómo podéis estar en las redes y que igual las cosas que más, algunos tips, algunos consejos para optimizar el uso de las redes. Y por último, ¿qué puedes aportar tú? Vamos a ver algún pequeño ejercicio, alguna cosita que podéis hacer en vuestra casa después del taller. Primero, me gustaría abrir la reflexión. ¿Qué son para ti las redes sociales? Y aquí podéis contestar en el chat o si queréis, si dos personas, por ejemplo, quieren quitar el micro y pues es un poco dar su punto de vista. Como decía el otro día también para el taller de inteligencia emocional, no hay una respuesta correcta, hay una respuesta equivocada, no hay nada bueno o malo, simplemente está vuestra opinión, vuestro punto de vista y lo que pensáis sobre ello. Así que adelante quién es la valiente que quiere dar su opinión y su idea. Un medio de comunicación, ¿no? Es un medio de comunicación, es una... entendido como herramienta para comunicar, ¿no? Una herramienta que ha avanzado muchísimo y hoy precisamente había un programa de radio donde decían que dónde empieza la prensa y dónde empiezan también estas redes sociales. Muy buena, muy buena reflexión, ¿no? Que más allá de las redes ser herramientas realmente de comunicación entre las personas, pues se ha convertido en un medio de comunicación. Porque sí que es verdad que al día de hoy en varias redes las personas ya no leen el periódico, sino que leen los artículos que descubren a través de las redes sociales, ¿no? Entonces esto me parece un muy buen punto de vista. Por ejemplo, el mismo Twitter para muchas personas se ha convertido en su periódico. Casi a través del Twitter podemos saber en tiempo real lo que está pasando. Mientras si leo un correo, yo sé la noticia, tengo la noticia del día anterior con Twitter, con Facebook. En algunos casos también con Instagram, pues sé las noticias en tiempo real. Por ejemplo, lo que ha pasado en Afganistán, las noticias, digamos, flash, las más instantáneas, las más actuales en el momento, hace unas semanas, pues ocurrieron a través del Twitter y del Instagram. Entonces es un punto de vista que hay que abordar, ¿no? Las redes sociales como medio de comunicación. Muchas gracias. ¿Alguna más quiere compartir su punto de vista? Pues a mí me gustaría comentar una cosa. Yo soy periodista y a mí me da la sensación, tengo un amor y un odio hacia las redes sociales. Me da la sensación de que esa inmediatez, el pueblo, y no quiero ser clasista, todavía no estamos preparados para manejarlo. Entonces, por un lado tenemos ese afán de protagonismo que está llevando al suicidio, bueno, pues por un selfie. Había un filósofo hindú que decía, el mundo no está preparado para que le contabilicen. Y el mundo de internet es todo likes, cuántas personas tienes, cuántos te siguen, cuántos te quieren, cuántos no te quieren. Y el ser humano necesita otro tipo de calidad, no de cantidad. Y creo que ahí está muy equivocado. Por otro lado, te cargas todos los filtros, no tienes esa censura, pero sin embargo, pues luego tienes a los rusos que se te meten por aquí, por ejemplo. Claro, sí, es un súper tema este, me vienen muchísimas cosas sobre las que podríamos reflexionar. Hay todo un tema de la estética, del mostrar, de la superficialidad, a la apariencia, también muchas veces en el tema con las mujeres, el tema de aún más el tener que mostrar, el tener que aparentar, el tener que... Y todo un lado de que si, por ejemplo, en el tema de los medios de comunicación, también de qué manera nos informamos, y qué noticias nos llegan, y de qué manera las podemos filtrar, y de qué fuentes utilizamos, qué fuentes leemos. Entonces, esta es la doble cara de las redes sociales y cómo poder utilizar las redes sociales de una manera sana. Que para mí, al día de hoy, todavía es muy difícil de contestar a esta pregunta, porque realmente es difícil vivir las redes sociales de una manera sana, que es sano luego para cada persona, ¿no? Cuánto es el tiempo que deberíamos estar en redes sociales, sobre todo si, aparte de nuestra vida personal, pues lo utilizamos también en el ámbito laboral. ¿Qué pasa cuando utilizamos las redes en el ámbito profesional, en el ámbito personal? Se mezclan las dos cosas, y igual nos tiramos seis horas en las redes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunas de estas cosas, pero ir pensando, ¿no? Ir reflexionando sobre esto, que es un buen punto de partida, ¿no? Para qué son para ti las redes sociales y para qué te sirven en tu vida. Ahora vamos a ver un poco las ventajas y las desventajas de las redes. Pues por un lado, tenemos la ventaja de la visibilidad, ¿no? Es, si tenemos una cuenta personal, si tenemos una cuenta profesional, pues es verdad que de manera mucho más fácil, pues tenemos cierta visibilidad, ¿no? Tenemos acceso y posibilidad de que nuestro producto o servicio, nuestra cara, pues se muestre al mundo, no solo al pequeño círculo que tenemos alrededor, sino a personas que tenemos al otro lado del mundo. Y esto puede ser una gran ventaja. Fácil comunicación, lo mismo, ¿no? No solo hablo con mi vecino, mi vecina, sino que puedo hablar con un abanico de personas a la vez, con extrema facilidad. Puedo crear una comunidad de cualquier tipo. Puedo crear amistades, porque hay muchas amistades que nacen en redes sociales, sobre todo a través de intereses comunes. Crear comunidad de un interés, ¿no? Que tengas, incluso yo qué sé, del baile, de cualquier cosa, realmente de cualquier hobby e interés que tengáis. Pero también comunidades con respecto a tu ámbito profesional, con respecto a lo que te dedicas. Puedes crear alrededor del ámbito en el que trabajas una red. Por ejemplo, si te dedicas a la comunicación o, yo qué sé, a la marca personal, ¿no? Trabajar la marca personal para empresas, pues puedes crear una comunidad de personas que quieren aprender sobre marca personal. Lo que va a hacer que este vínculo sea cada vez más estrecho, aparte del interés en común, pues es el hecho de poder compartir muchos artículos, muchas herramientas, consejos, opiniones, maneras de vivir, ¿no? Cómo cada persona, por ejemplo, ha desarrollado su marca y desarrolla su marca personal. Entonces todo esto, con la facilidad de hacerlo online, pues crea una comunidad que en muchos casos va a permanecer en el tiempo. Y esto crea la posibilidad para la persona, para el emprendedor y la emprendedora que está detrás, que ha creado esta comunidad, pues de vender también sus servicios a través de esta comunidad. Esto es una herramienta gratuita, un recurso gratuito que das, pero que por el otro lado, a través del cual puedes tener también muchas ventajas como emprendedora para tu negocio. También que esto está conectado con el otro punto que es crear un canal privilegiado para compartir información, que es lo que os decía, ¿no? Si creo una comunidad, si estoy en las redes y hay mucha gente que me sigue, pues comparto información de valor, que ahora lo vamos a ver este tema, comparto información de valor y en una serie de, digamos, información gratuita, también pongo como parte de la información, pues los productos y servicios que voy a compartir, ¿no? Voy a compartir como emprendedora y voy a ofrecer como emprendedora. Esto, por supuesto, crea fidelidad. Nos ayuda a seguir seguidores, a ganar seguidores. ¿Qué pasa? Si creo una comunidad, veo que esta comunidad funciona, comparto información de valor, pues esto da confianza en las personas que me siguen. Den en mí un referente, una referente, un punto de referencia. Una persona que realmente puede acompañarles, ayudarles, darle herramientas, consejos, cualquier cosa, pero den con los hechos, ¿no? No solo con la teoría o con las palabras, sino con la práctica, que yo como emprendedora, que me dedico, una vez más digo, a la marca personal o a vender cocinas o cosmética o lo que sea, realmente estas personas a través de las redes sociales, a través de la creación de una comunidad, ven lo que hago, cómo lo hago, y de allí deciden si seguirme o no. Pero con la confianza de ver ya cómo trabajo, cómo hablo, cómo me muestro y todo esto, ¿no? Esto nos hace ganar reputación online, una buena reputación, ¿no? Que a través, por ejemplo, de feedback de otras personas, a través de comentarios positivos, a través de testimonios, que se pueden hacer en muchísimas maneras, desde testimonios online, vídeos, mensajes, cuestionarios después de talleres, mensajes enviados por privado, que luego con el consentimiento de esa persona, pues puedes compartir y subir en las redes, incluso puedes crear destacados, por ejemplo en Instagram, crear destacados con testimonios, y allí recopilar todos los testimonios de las personas que han trabajado contigo. O, por ejemplo, simplemente a través de los comentarios de los posts que pones en Facebook o en Instagram, y luego inspiración, las ventajas una vez más de redes sociales, son toda la inspiración que pueden darte las demás personas que están en las redes, que sean tu competencia o perfiles similares al tuyo. Realmente la palabra competencia ya creo que es una palabra que en el 2021 se puede cambiar, porque en el momento en el que hay oferta de algo, si hay más personas que se dedican a lo mismo, tenemos que recordarnos que cada persona es única, cada producto y servicio es único si se hace desde el corazón, desde la pasión, desde lo que realmente nos mueve. Yo puedo estar hablando de marca personal, pero seguramente otra persona que habla de marca personal, igual que yo, lo hace de manera distinta para otras personas, con otro enfoque, porque tiene otra personalidad. Entonces allí la importancia de realmente volvemos al taller de inteligencia emocional, el autoconocimiento, el autoconocimiento, el autoanálisis, quién soy, qué quiero, qué hago y cómo lo hago. Y de allí está esta automotivación, el motivarme a mí misma de decir, yo soy única, mi producto es único, porque yo sé lo que estoy haciendo, aunque pueda ser el mismo tema de otras personas, pero es distinto, es distinto porque yo soy distinta a esa persona. Entonces empezar desde allí y desde allí ya las personas que hacen algo parecido a nosotras ya no son competencia, sino que puede ser inspiración, pueden ser perfiles similares al nuestro, que hacen algo parecido a lo nuestro, pero personas de las que podemos traer inspiración, podemos ver lo que hacen, podemos hablar incluso con esas personas, compartir. Ahora se hace mucho, por ejemplo, en Instagram directos, que son, ahora lo vamos a ver, son como vídeos que se suben en Instagram, en directo, donde se suelen hacer entrevistas. Entonces personas que se dedican a cosas similares, comparten sus experiencias, se dedican a hablar a temas en concreto, en fin, que realmente las ventajas es que podemos ver otras personas que se dedican a lo mismo que nosotras, de otra manera, y realmente que estas personas crear comunidad con otras personas que tienen perfiles como los nuestros. Y cuáles son las desventajas, también hay desventajas, hay muchas ventajas, pero sí que hay algunas cosas que hay que tener cuidado, qué son, cuáles son estas cosas que pues podrían ser menos positivas. El tema de la privacidad, cuidado con lo que compartes, número de teléfono, correo, información personal, ahora es muy de moda, digamos, es una manera en la que se hace, por ejemplo, marketing, es mucho desde la experiencia personal. Esto da mucha ventaja, porque realmente te muestras hacia las personas contando tu historia, contando tu historia, tu camino, lo que te ha llevado al día de hoy a hacer lo que haces, pero claro, también hay que tener cuidado con lo que quieres compartir. Si eres, desde un punto de vista personal o profesional, qué tipo de contenido quieres compartir, qué tipo de información sobre ti quieres dar a los demás, qué tipo de fotos quieres subir, con qué tipo de contenido te sientes cómoda, o sea, qué información te sientes cómoda compartir con las demás personas, porque piensas que ya no lo estás contando solo a tu amiga, sino que lo cuentas a muchísimas personas, sobre todo si no tienes el perfil cerrado, que esto es una posibilidad, es una cosa que os aconsejo, cada vez que abrís una cuenta, que sea Facebook, Instagram, sobre todo Facebook y Instagram, puedes ver quién puede ver mi perfil, lo pueden ver los amigos, solo, o sea, las personas que yo agrego, ¿no? entre mis amigos, lo pueden ver los amigos de los amigos, lo puede ver todo el mundo, eso es muy importante, porque desde allí vais a decidir qué tipo de contenido queréis compartir, ¿no? y qué tipo de información queréis dar. Luego, cuidado con los trots y con los malos comentarios, pues según las cosas que hagáis en internet, según lo que os dediquéis, y la información que vais a compartir en internet y en las redes, pues habrá personas que os contacten, para igual promocionar alguna cosa, que muchas veces son cuentas que no son reales, a veces incluso hay cuentas robadas, que ponen de una cuenta que vosotros conocéis, pues hacen una copia de esa cuenta con la misma foto, con un nombre muy parecido, nos van a escribir, ¿no? y todas estas cosas, entonces hay que tener mucho cuidado, y también en los malos comentarios, los malos comentarios que os hacen, sobre todo si tenéis una cuenta de empresa, y cómo gestionar esos malos comentarios, puedes, por ejemplo, denunciar a esa cuenta, podéis decidir no contestar, contestar de manera educada, hay varias maneras, ¿no? varias, digamos, varias estrategias que se pueden utilizar, según qué caso, luego si queréis lo podemos hablar, y tal, luego es una inversión, de tiempo y de enero, si queréis compartir anuncios patrocinados, y qué tipos de, o sea, el anuncio, no siempre es fácil decidir, y entender, qué anuncio quiero hacer, cómo hacer un anuncio que venda, o que tenga algún tipo de resultado, cuál es mi target, cuál es mi público, cuándo lo quiero difundir, entonces, a la hora de hacer anuncios patrocinados, saber qué target, cuál es mi target, cuál es mi público, en qué hora se conecta mi público, de qué manera puedo escribir un post, un artículo, un texto, un título, qué foto utilizar, para que las personas sean, de alguna manera, atraídas, por mi contenido, para evitar, claramente, gastar dinero, porque muchas veces, los anuncios patrocinados, luego no llegan, a las personas que tú, que tú quieres, entonces, allí, hay que informarse, y allí pasamos al otro punto, la necesidad de formación, o de una persona que te acompañe, en esto, y es por eso que hacemos, por ejemplo, estos talleres, que eso es el primero de varios, que se van a hacer, para que realmente haya una, conciencia, una formación, una información, de lo que hago, por qué lo hago, por qué debería ser un anuncio, pues, probablemente, si todavía no tienes claro, cuál es el producto que quieres vender, y a quién, pues, no tiene sentido hacer, por ejemplo, un anuncio patrocinado, ¿no? Entonces, esto es, sé que son muchas cosas, ¿no? Que, sobre todo, si eres una emprendedora, que está en el, está comenzando ahora, de repente tienes que ser, emprendedora, creadora, creativa, diseñadora gráfica, experta en marketing, pero bueno, poco, poco a poco, simplemente para que sepas que, el marketing, en las redes sociales, también necesitan de, formación, información, al respecto, y claramente, si tú no tienes el tiempo, pues, hay muchas, hay, se pueden hacer colaboraciones, puedes, contratar a alguien, que te acompañe, hay muchas soluciones, ¿no? con respecto a eso. Y conocer las normas de, de las redes, qué fotos puedo subir, qué no, qué contenido puedo subir, qué es lo que está permitido, y lo que no. hay muchas cosas de las que no, no se puede, no se puede hablar, ¿no? En Instagram, porque, porque te pueden denunciar, y hay algunas palabras que no se pueden utilizar, entonces tienes que, que poner otras, sobre todo, según qué tema hables, ¿no? Pero conocer las normas, y también de, por ejemplo, cuándo publicar, y cuándo no, cuáles son las horas mejores para publicar, cómo poder gestionar malos comentarios, o buenos comentarios, por ejemplo, cuánto quiero estar activa en las redes, cuánto quiero interactuar con mi público, estas son normas que funcionan por algoritmo, básicamente, entonces, hay que conocer, el tema de, de los algoritmos, que hoy no nos da tiempo ver, pero como información, pues podéis, verlos, vosotras mismas, simplemente hay que, podéis poner, algoritmo, Instagram, y os explico un poco, cómo funcionan, porque esto encima, va cambiando, ¿no? Es algo que, hoy, es así, y mañana, es lo mismo, ¿no? Mañana, Instagram, se inventa, una cosa más, y te cambia el algoritmo, y tienes que estar súper atenta, para que sepas, cada día, casi, ¿no? Cuál es lo que, el algoritmo, o qué reglas, normas, te funcionan más, para tu negocio, para tu perfil. Y luego, creo que la desventaja, más grande, es el tema de la desconexión, que es difícil, o sea, por una parte, te desconecta del mundo, las redes, te desconectan de la realidad, de alguna manera, y que, es muy difícil, desconectar de ellas, hay un enganche, muy fácil, y a la mínima, que te descuides, pues ya, has pasado media, ha pasado media hora, y realmente, has, has estado media hora, haciendo el, el scroll, dándole para abajo, a Instagram, y punto, y no has hecho nada más, y ya ha pasado media hora, o una hora, el tiempo, el tiempo realmente, vuela, cuando estamos en las redes, por eso, también existen, programas, esto lo hemos hablado, varias veces, en la gestión del tiempo, en los talleres, de la gestión del tiempo, de, de que hay, aplicaciones, que, pueden regular, el tiempo, que, que pasas en las redes sociales, o sea, que tú pones, por ejemplo, el máximo, puedo entrar, una vez cada hora, y con un pro máximo, de 10 minutos, entonces, de manera automática, esta app, pues, te, te niega, el acceso, a las redes, fuera, de ese plazo, de tiempo, que tú le has, que tú, que tú has, has puesto en la app, y esto, bueno, es un poco, firme, ¿no? Es como, wow, seguro que me puedo, a tu gestionar, pero, pero claro, depende, porque a la mínima, que nos despedimos, pues, es difícil, desconectar, para que sepáis, existen estas, esas aplicaciones. Vamos ahora, a ver, el para qué, estar en las redes. He dividido un poco, en la, en dos partes, para qué estar en las redes, si tienes un proyecto, o si utilizas la cuenta, como cuenta personal. Para qué estar en las redes, en las redes, si tienes un proyecto, pues, como os comentaba al principio, para construir una marca online, tu marca personal, quién eres, qué es lo que quieres, vender, transmitir, informar, qué valor añadido, puedes dar, a tus clientes, a tus clientas, a las personas, que se interesan, a tu perfil. Y allí, toda la construcción, de la marca personal, es un mundo, hemos hecho talleres, también, sobre, sobre esto, los haremos, siempre vamos profundizando, sobre estos temas, pero, cómo construir, construir una marca, que sea, pues, que pueda durar, en el tiempo, y que sea reconocible, que las personas, que vean, en muchos perfiles, en muchos posts, de otras personas, que digan, esto es lo que hace, por ejemplo, Mujeres para el Diálogo de Educación, de cómo lo veo, del logo, del color, de la letra, de las fotos, de las imágenes, de los distintos colores, que utiliza, Mujeres para el Diálogo de Educación, a la hora de, de hacer, de hacer su post, también, para, para que estamos en la ley, si tenemos un proyecto, también, para crear conexiones, y mantenerlas existentes, lo que os decía, antes, ¿no? Para crear una comunidad, para crear conexiones, ¿con quién? Pues, con, múltiplos actores, y agentes, que son, las personas, a las que queremos, llegar, nuevas, ¿no? Personas que no conocen, nuestro proyecto, a personas que, que ya tenemos, fidelizadas, para mantener, para hacer que, estén ahí, también, a través del pasapalabra, ¿no? De, a través del boca a boca, pues, puedan, también, llamar a otras personas, para que, para que se involucren, en, en ese proyecto, de alguna manera, para que participen, también, conexión, con, posibles colaboraciones, que puede ser, a través de, marcas, empresas, entes, de varios tipos, según qué cosa, hagamos, ¿no? Pero, crear, conexiones y colaboraciones, con, con, alguien que nos pueda, por ejemplo, patrocinar, o, que nos pueda, dar trabajo, por ejemplo, el ámbito de, de igualdad de género, pues, crear colaboraciones, con otras organizaciones, para poder, yo que sé, talleres de igualdad de género, en otras asociaciones, es bastante común, al día de hoy, encontrar, a personas, para, para empleos, ¿no? Realmente, contratar a personas, a través de Instagram, a través de los, de los perfiles de Instagram, y también, para conexiones existentes, con otras personas, que se dedican, a lo mismo, que hacemos nosotras, como os decía antes, no ver a estas personas, como competencia, sino como conexiones, y por supuesto, mantenerlas existentes, ¿no? en todo tipo de, que sean clientas, clientes, colaboradores, y todo esto. Parecerá, parece raro, pero realmente, a través de un simple post, comentario, contestar a un mensaje, sí que seguimos en contacto, con esas personas, yo tengo a conocidas, a amigas, que se dedican a lo mismo, al que me digo yo, que, con las que hablo, a través de un comentario, o igual ellas, si publican algo, pues yo se lo comparto, también desde esta, sororidad, y desde el compartir, los buenos trabajos, de las demás personas, ¿no? Y ellas, de la misma manera, pues comparten, lo que, lo que yo hago, y esto crea, muchísima, muchísima riqueza, o comentar, ¿no? Por ejemplo, si yo he ido a algún taller, pues que me ha gustado mucho, de alguna facilitadora, pues sí que lo comento, sí que lo comparto, sí que hago vídeos, ¿no? O le hago un testimonio, y lo subo, y lo comparto en las redes, y esto, genera, mucha riqueza, genera, muchas, muchas posibilidades, también, de, de compartir, y de, de crear lazos, que duren con, con otras personas, ¿no? Y, y también, con respecto a, a las últimas, cosas, digamos, positivas del porqué, están en las redes, pues mantenerse actualizado, y actualizado, y, conseguir más visibilidad, ¿no? Con respecto a tu marca, o perfil personal. También, generar más tráfico, en tu página web, porque, claramente, puedes poner, en la, en Instagram, en Facebook, en Twitter, más allá, de la, de todo lo que compartes, en las redes, pues poner, tu página web, y de allí, encontrar como, una herramienta, para dar visibilidad, y publicidad, a tu página web, y que la gente, que vea, algo, en las redes, pues, pueda profundizar, yendo, a tu página web. informar, sobre tu empresa, y tus productos, y servicios, esto, es súper importante, es una de, de las cosas más, a nivel estratégico, que, mejor, os pueden venir, ¿no? y que, mejor, podéis aprovechar, a través de las redes sociales, una cosa, no utilizar, solo, las redes, para hablar, de lo que hago, los servicios, que vende, tal, porque luego, la gente, se va a cansar, sino crear, una, de valor, gratuito, que hable, por ejemplo, si os dedicáis, a ayudar, otras personas, en, a desarrollar, su marca personal, pues, crear, una serie, de contenido, acerca de, cómo, elijo, los colores, para mi marca personal, qué foto, puedo elegir, qué título, le puedo dar, a los post, todos estos contenidos, son gratuitos, pero luego, al cuarto contenido, pues, al cuarto post que subís, pues, poner lo que sí hacéis, vosotras, ¿no? Pues, de casualidad, mira, mira lo que hago yo, pues, yo sí que te puedo ayudar, ¿no? a hacer todas estas cosas, puede también ser muy bueno, para dar visibilidad, a las publicaciones, y para, claramente, aumentar las ventas, de tus productos, y servicios, por el otro lado, si tienes una cuenta personal, pues, puede ayudarte a decir, bueno, esta soy, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero compartir? ¿Qué es lo que quiero transmitir? a través de esta cuenta personal. Puede ayudarte a, de alguna manera, encontrar tu identidad, tu personalidad, a investigar un poco sobre lo que te gusta, lo que, esto, lo que quieres compartir, en las redes, sobre todo, si, igual, tienes alguna afición, alguna, algún hobby, Alguna cosa que, de la que te gustaría hablar, poder enforzar, reenforzar tus relaciones, sobre todo, igual, en este momento, que no estamos, que todavía las, las presenciales, no son tan, o sea, cada vez, cada vez nos acercamos más, ¿no? a, a tener algún encuentro presencial, y tal, pero todavía, el online, está, muy, muy presente, ¿no? entonces, cómo, cómo poder, seguir estando en contacto, con las personas, a través de herramientas online, y cómo superar, las barreras, y las distancias, si, hablamos con, si queremos estar en contacto, con personas, que viven muy, muy lejos de nosotras, y cómo, también conocer, tu potencial, que, igual, a través de una cuenta personal, pues, te das cuenta, que, te gusta mucho la fotografía, esto pasa mucho, con Instagram, ¿no? que es una red, que ahora vamos a ver, que se enfoca mucho, en la, en la parte de fotográfica, eh, de alguna manera, a través de las, de las redes, también podéis, conocer, igual, descubrir alguna pasión, por algo que, que tengáis, ¿no? entonces, yo creo que puede ser, una buena herramienta, de autoanálisis, y de, y de autoconocimiento, entonces, ahora vamos a ver, las características, de las principales, redes sociales, y vamos a ver, cuál es, cada una, vamos a ver Facebook, TikTok, YouTube, y, Instagram, y Twitter, empezamos con Facebook, 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 eh, realmente, da la posibilidad, de conectar, con quien quieras, es una de las primeras, que, que nació, la, sí, la primera, en hacer, en hacerse, tan famosa, y por qué, es tan famosa, y por qué, no pasa de moda, Facebook, sí que es verdad, que ahora, eh, la media, de edad, eh, ha subido un poco, porque los más jóvenes, ahora utilizan, TikTok, eh, Instagram, pero, y entonces, Facebook, ya, ha subido un poco, en, en tema de edad, de usuarios, y usuarias, eh, pero sigue siendo, la, una de las redes sociales, más, más importante, y más utilizadas, ¿por qué? Pues, porque es, muy, muy fácil, pues, compartir información, links, eh, vídeos, no hay ninguna, eh, por ejemplo, eh, limitación, ¿no? para, para subir los vídeos, eh, se utiliza de una manera muy, muy fácil, y, casi, todas las usuarias, y usuarios, pueden crear, una cuenta, eh, de manera súper sencilla, tiene un uso de chat, que ya está integrado, esto, en, en el ordenador, sí que es verdad, que en el móvil, si tenéis, eh, Facebook en el móvil, pues tenéis que descargar una aplicación aparte para el, la, el messenger, para que sea más cómodo, pero en el ordenador, pues, está, está integrado, eh, te recomienda nuevos, nuevos amigos, para recomendaciones de gente que podrías conocer, y, cosa, eh, más importante, dentro de la misma cuenta, pues, te da, en la cuenta personal, te da la posibilidad, de crear, eh, páginas de fans, eh, de gente con gustos, de seguir, a gente, con, con gustos similares, empresas, eh, marcas, y también hay una parte de Facebook para, emprendedores, y emprendedoras, que esto, eh, se, se, se aborda también en los talleres que, que hacemos, y varias también nos habéis preguntado, ¿no? de, eh, de abarcar este, este tema, porque sí que es una, es otro, otro mundo, como os decía antes, cómo crear una página de Facebook para, eh, de manera emprenditorial, cómo crear anuncios, cómo poder hacer, eh, publicidad de pago, cómo elegir, ¿no? el, la edad, el, eh, a quién quiero compartir toda, toda esa información. ahora, eh, ya que Facebook e Instagram funcionan, eh, eh, un poco de la, de la misma manera, muchas veces Facebook, por ejemplo, ahora ha integrado algunas características de Instagram, las, las características que funcionan, por ejemplo, las historias, antes era algo que solo existía en Instagram, y ahora también lo ha incorporado, eh, Facebook. Entonces, eh, algunas cosas sí que se van enlazando, y también, eh, por si os sirve, podéis vincular la cuenta de Facebook a Instagram también, y así, cada cosa que, eh, vais a subir en la cuenta de, por ejemplo, en Instagram, de manera automática, la podéis subir al, al Facebook. Esto da, da muchísimas ventajas, ¿no? y da mucha facilidad para no subir las cosas dos veces. A mí algo que me parece también muy interesante de, de Facebook, sobre todo si os dedicáis a, eh, si tenéis cuentas que, de, de empresas, y hacéis eventos, que sean online o presenciales, pues te permite, eh, hay un apartado de eventos, donde te permite, por ejemplo, crear eventos, compartirlos y difundirlos entre las amigas y amigos, poder publicarlos, entonces esto da una ventaja bastante, bastante importante, sobre, para que el evento llegue a, eh, más personas. Y también es importante, simplemente a nivel de ocio, pues te da la posibilidad de saber todos los eventos que están cerca de ti, y también los eventos a los que participan tus amigos y amigas, así que, en ese sentido es, es bastante, es bastante interesante. Eh, y esto, esto os comentaría acerca de, de Facebook, eh, utilizarlo como cuenta personal, para subir cualquier cosa, realmente es muy genérico, eh, Facebook, eh, hacerlo también, utilizarlo como cuenta, eh, empresarial, eh, también si queréis, algún tipo de, algo que queráis profundizar, pues ya sabéis que, eh, estamos, eh, abiertas, ¿no? a cualquier, petición y cualquier, eh, inquietud, que tengáis acerca de, de estos temas. Hoy, eh, va a ser como una pincelada, ¿no? de cada, eh, de cada red, porque realmente si no estaríamos aquí, cada, cada red es un mundo. entonces, ahora vamos a seguir con, con Instagram. Perdona, Maite, solo decirte que, Maite López Carrillo comentaba, que le gustaría, eh, un poquito, que si puedes hablar de las estrategias para gestionar los malos comentarios, en Facebook, eh, dice, a mí me gustaría hablar un poco más de las estrategias para gestionar los malos comentarios en mi Facebook de empresa. Y luego también hay otra persona que comenta que Facebook, Reyes Caballero, dice que Facebook es un patio de porteras, pero tiene herramientas importantes. Claro, es lo que decía, ¿no? Claro que Facebook es, sirve un poco para todo, un poco de todo, pero, es lo bueno y lo malo, ¿no? No sé si puedes comentar algo de la estrategia para los malos comentarios, o eso ya sería profundizar mucho. Claro, esto sería, es que allí realmente hay, hay un mundo, o sea, podríamos hacer un taller de gestión de malos comentarios en las redes sociales, porque allí hay distintas estrategias, y cada vez hay que tomar una decisión distinta, dependiendo de cuál es el malo comentario, y el malo comentario con respecto a qué, o sea, malo comentario respecto a algo que ha ocurrido, por ejemplo, pasó, hubo toda una historia con un crucero, y cómo se gestionaron todos los comentarios que vinieron después de un acontecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema es cómo gestionar los comentarios que vienen de un acontecimiento en particular. Todos los comentarios, cómo gestionar los malos comentarios con respecto a una experiencia, los comentarios con respecto a un producto que no funciona o no ha funcionado, o un mal comentario con respecto a algo que he dicho, por ejemplo, en un vídeo, en un post, algo que ha creado, por ejemplo, malestar, o que me he dado cuenta que lo que he dicho, la mayoría de personas no están de acuerdo, o he dicho algo que no es políticamente correcto, o sea, allí hay, con estos malos comentarios, un mundo, porque o gente que simplemente quiere meter la pata, gente que se dedica también a hacer malos comentarios, esto pasa bastante, por ejemplo, en el tema de igualdad de género, personas que igual pones en el ámbito del feminismo comentarios adversos, al feminismo que no están basados en ningún tipo de base, entonces allí pues quizás mejor no contestar que contestar, entonces ahí sí que podemos ponerlo como una propuesta, quizás para otro taller realmente, porque si no estaríamos aquí, esto da para mucho tiempo, dependiendo de la situación. Muy bien, gracias. Y claro, aquí dicen que tenés cuidado con lo que se sube, también se pueden bloquear comentarios si no son profesionales, depende, claro, depende mucho del tipo de comentario, el cómo y el por qué. Vamos a ver brevemente el Instagram, para qué sirve, pues Instagram es una red de tendencia, y al día de hoy también es una red de negocio, bastante popular, sobre todo para personas que venden productos y servicios, es una red muy visual, es muy divertida, entonces llega mucho, también es muy rápida, entonces hay que crear como contenido de impacto, contenido muy visual, muy divertido, muy dinámico, para que las personas realmente se paren a ver tu post, porque como es una aplicación que se utiliza, simplemente desde el móvil, ¿qué hacemos? Le damos a, hacemos este movimiento con el dedo, ¿no? De manera muy rápida, y si no tenemos algo que llame la atención, pues probablemente nuestro post se ha desapercibido. También por los algoritmos de Instagram, muchas veces no llegas a muchas personas, o siempre, no sé si os pasa, que siempre veis los mismos posts de las mismas personas, que son las personas que veis más, y de repente es como que Instagram oscura, esconde a muchísima, muchísimos usuarios y usuarias, entonces ahí es como bastante complicado llegar a gente, por eso hay que ser muy creativos a la hora de crear, transformar, tocar las imágenes, crear contenido, es muy importante el tema de los hashtags, ¿por qué? De las etiquetas, ¿por qué? Porque a través de los hashtags, muchas personas buscan, por ejemplo, si a mí me interesa, cocinas, tema de cocinas, de muebles, de diseño interior, pues a través de los hashtags, puedo encontrar a personas que han escrito, y han compartido información, sobre ese tema, que a mí me interesa, y es muy importante crear, y utilizar hashtags, que personas afines, a lo que nosotras hacemos, pues nos puedan encontrar de manera fácil, y tiene muchísimas maneras también de crear como fidelidad, de crear vínculo entre las personas, a través de un montón de contenido distinto, como las historias destacadas, o sea, crear historias que luego se quedan en tu perfil, para que las personas puedan acceder constantemente a ellas, o las historias de Instagram, que son historias que se quedan subidas solo por 24 horas, y esas historias suelen ser muy naturales, porque son muy instantáneas, tú puedes coger el móvil, y grabarte de manera instantánea, y subirlo directamente, esto crea una cercanía muy grande entre las personas, sobre todo si tú te dedicas a algo, si eres emprendedora, y quieres mostrar tu lado más natural, tu lado más creativo, tu lado más espontáneo, pues a través de las historias, puede ser una manera muy bonita, muy creativa de hacerlo, y también las historias llegan a mucha más gente, entonces esto, cuando queráis compartir algo, y promocionar algo, las historias son muy muy interesantes, luego Instagram te permite de interaccionar de manera muy fácil, y cercana con personas famosas, o sea, de repente puedes hablar con tu actriz favorita, le puedes compartir, hoy he visto, yo qué sé, hoy he visto Pretty Woman, y me ha encantado Julia Roberts, y la puedes etiquetar, y a ella le llega la notificación, que Martina, el miércoles por la noche, ha visto Pretty Woman, y le ha encantado su interpretación, y podéis escribirles, enviarles comentarios, en fin, crea como mucha cercanía, con personas que seguís, que os gustan, y incluso es también una herramienta para poder hablar con esas personas, para darles feedback sobre un producto y servicio que habéis contratado, por ejemplo, en lo bueno y en lo malo, y hay una gran facilidad para dar a conocer las novedades de tus proyectos, de tu marca, es una forma como mucho más directa, cuando se habla de Instagram, se habla de interacción, de manera directa de hablar, de algo visual, divertido, instantáneo, rápido, y que llega a la gente, y todo esto, hay que pensar en todo esto, a la hora de crear estas historias, y estos contenidos, y también crea mucha fidelidad para vuestros seguidores, porque todas estas personas pues os van a seguir, os van a apoyar, os van a comentar, y esto es como algo, esa pincelada de Instagram, yo de todo esto, de todo esto que os cuento, os diría, mirar, luego, en casa, cada red social, echar un vistazo, crear la cuenta de esa red, mirar lo que hay ahí, como investigar un poco más, porque aquí os podéis apuntar las cosas como básicas, para qué me sirve cada cosa, pero luego, ya sabéis que estos talleres, si queréis profundizar acerca de lo que vemos aquí, pues que hay que verlo en casa, hay que hacer como los deberes de casa, y cada persona, pues después del taller, a lo largo de la semana, podéis también volver a, por eso os dejamos también el contenido, por eso os dejamos el PDF con la presentación, para que después podáis ver todas las cosas con calma, y podáis profundizar, entonces después de ver Instagram, pues pasamos a Twitter, Twitter para mí es como, es algo, es como si fuera, como os decía antes, un periódico que te da la información, de lo que pasa ahora, en el instante, por eso aquí he puesto Twitter, que es información en tiempo real, ¿por qué? porque es como la red más rápida que hay, en cuanto la, ves la información, de una manera rapidísima, tiene un carácter muy ágil e instantáneo, y esto como Instagram, crea cercanía con las personas, porque incluso en Twitter, se hacen muchísimos debates, y en ese sentido, pues puedes debatir con, yo que sé, con políticos, con gente de empresas, con cualquier persona, y puedes hacer comentarios, y empezar a debatir, o sea, a hacer como pregunta y respuesta, con gente famosa, con personajes públicos, que de otra manera, pues no podías hacer, ¿no? Y es muy eficiente, ya que la información, hay información muy específica, y muchas veces de calidad, en poco tiempo, ahí también hay que ver, qué tipo de fuentes, ¿no? Qué tipo de gente seguimos, y qué tipo de fuentes, miramos, ¿no? Ahí hay como, también una búsqueda de, de qué fuentes elijo, ¿no? Pero por lo general, si sabemos elegir bien, pues nos da información específica, y de calidad, en muy poco tiempo, por eso aquí he puesto, ¿no? Calidad de la información, si somos capaces, de buscar bien. ¿Qué pasa? Que es muy divertida la red, es muy rápida, pero puede crear un gran enganche, es una de las redes que más enganche puede crear, bueno, Instagram también, con todo el tema de las fotos, y de estar como muy presente, a través de selfies, y a través de contar, todo lo que hacemos en cada segundo, ¿no? Pero sí que es verdad que, por el, por esta rapidez, y cantidad, o sea, por la cantidad de información, que hay en Twitter, es una red que puede enganchar mucho, pero que también puede, eh, darnos, eh, mucha información, y nos puede servir, desde lo personal, hasta, eh, el ámbito profesional. Esto es como una red que utilizaría mucho para informarme, y para formarme, y para luego, eh, coger ideas, y coger alguna información, y luego, eh, igual profundizarla en otro, eh, en otros ámbitos, ¿no? Y, profundizarla en internet, o, o con otros medios. Y luego tenemos YouTube. YouTube me viene en plan, ¿qué video quieres ver? Pues, puedes ver todo lo que quieres. O sea, YouTube te da la posibilidad de buscar videos sobre cualquier temática, sobre cualquier cosa, y posibilidad de comentarlos, darle me gusta, guardarlos, crear tu propia lista, suscribirte a tus canales favoritos, y a la gente que se dedica a subir videos. Entonces, puedes, por un lado, seguir a las personas en específico, crear alertas para que te lleguen los videos de esas personas, y suscribirte a ciertos canales que, que más te gustan. Reyes dice también a nivel de trabajo uso Vimeo. Vimeo también es bueno, sí, también para crear un canal tuyo personal. Vimeo y YouTube son muy buenos, sí. Y YouTube te crea también recomendaciones, ¿no? Basadas en los videos que has visto. Y esto en la columna de la derecha, pues si hay en el centro el video principal, en la columna de la derecha, pues hay una serie de recomendaciones de videos. Se pueden crear videos y difundirlos, y tú puedes crear tu propio canal y tu lista de reproducción. Hay muchísimos YouTubers, así se le llaman a gente que se ha hecho famosa en YouTube, los influencers de YouTube. Y a la hora, en el momento en el que tienes muchos, muchos seguidores, también YouTube te paga por, por gente que te, que te visualiza. Entonces puede ser un canal de negocio, en el momento en el que, hay muchas personas que, que son tus seguidoras. Te conecte con, te conecta también con otros usuarios, y hay la posibilidad, y esto me parece muy bueno, en otras redes sociales. Entonces compartes, ves un video en YouTube, y te hay la pestañita de compartir, y por ejemplo puedes subir en Instagram, en Facebook, y en otras redes sociales. Y esto es bueno, ¿no? ¿Veis cómo muchas redes tienen como, tienen esta conexión, para que una te pueda servir para la otra, y puedas subir la misma cosa en varios canales. También puedes ver, puedes hacer videos privados, o videos que sean solo para familiares y amigos. Por ejemplo, con Mujeres para el de la Educación, sí que hacemos algunas, algún contenido que es para las socias, contenido que es para las mujeres que se han, se han apuntado a estos talleres, que no puede ver todo el mundo, sino las personas que han participado a un proyecto en particular. Y hay también una transmisión, una transmisión de directos, tal y como se puede hacer con Instagram. Lo que pasa es que en Instagram es un poco más, es como más fácil también que otras personas te vean. Porque en Instagram, en el momento en el que entras en esa red, tú ves todos los directos que se están haciendo, y puedes decidir sumarte. Mientras que YouTube es un poco más complicado, porque las personas tienen que saber que tú estás haciendo un directo. Pero en ambos casos existen estos directos, y dependiendo del caso, puedes utilizar estos dos medios. Y por último vemos TikTok, que es la nueva llegada, la nueva área social, que es una de las 10 apps más descargadas en España. Y realmente ha hecho un boom en la época de cuarentena, cuando estábamos en confinamiento, hubo un verdadero boom de TikTok. Antes también, pero imaginaros, con toda la gente haciendo vídeos y tal, y tiene un nicho sobre todo en los adolescentes. Y aquí también te recomienda publicaciones afines, afines a tus gustos, a los usuarios que sigues. Y es un contenido más rápido. ¿Veis cómo, por respecto a Facebook, que es la primera que he mencionado, cada vez, como en los años, se hacen apps y redes sociales que son cada vez más rápidas, porque en un último estudio que se ha hecho, hace unos años, digamos, el tiempo de concentración de las personas, digamos, yo empiezo a ver un vídeo, pues si antes, hace unos años, la media de concentración por vídeo era de unos 20 segundos, ahora son dos segundos. Quiere decir, que yo pongo el play y la persona que hace el vídeo tiene dos segundos para que quien lo esté viendo se sienta atraído por ese contenido. Imaginaros. Es por eso que se están haciendo redes sociales tan, tan rápidas, ¿no? Y TikTok, pues, es el ejemplo más reciente, ¿no? De esta tendencia. Y también permite comprar regalos, hacer regalos, hacer compras y hacer vídeos muy cortos. Y lo bonito de TikTok es la creatividad, que puedes hacer clipes musicales, de humor, imitaciones, y es una red que te permite ser muy, muy creativa. Entonces, os animo a echar un vistazo y a, si queréis hacer un vídeo en TikTok y puedes compartirlo con nosotras, nos encantaría ver los resultados, ¿no? de cada interacción, ¿no? De cada vídeo y de cada cosa que podáis hacer. Entonces, os animamos desde MD a hacer un vídeo en TikTok y compartirlo. Y por último, vemos brevemente las tendencias en las redes. Como os decía, los hashtag o etiquetas en español, hacer contenidos que sean consultados y que sean virales, hacer contenido de calidad y seguir contenidos de las personas que los influencers, ¿no? Que son las que crean, los influencers son los que crean las tendencias. ¿Qué puedo aportar en las redes sociales como persona o como persona que tiene un negocio? Pues publicar y compartir contenido de calidad, como os decía, contenido que tenga un sentido para la gente que lo vea, que sea muy pertinente a lo que hago, a lo que me dedico. ¿Cómo puedo crear este tipo de contenido que pueda servir a los demás? También puedo crear un calendario en el que puedo desarrollar un plan de acción semanal. Creo un plan de acción semanal y de allí creo un calendario para organizarme y para crear este contenido de calidad. Crear publicaciones, programarlas, esto sirve para no hacerlo de manera improvisada. No lo hago de manera improvisada, sino que lo programo para realmente poder organizar ese contenido de calidad que inspiran a las demás personas, que sirven a los demás y que puedan crear una comunidad de personas afines en algo y volvemos a lo que decía al principio y sobre todo ser fiel contigo misma y con tus valores, no compartir algo que no creas, que no sientas, de lo que no estés de acuerdo, que no sea tuyo, que no sea cercano a tus valores y a lo que tú crees. ¿Cuáles son otras cosas que puedes aportar que te pueden ayudar? Ver las estadísticas en Facebook como en Instagram hay un apartado de estadística en las que puedes ver las visitas, los clics, mirar los comentarios, qué comentarios te hacen y cómo estos te pueden servir para mejorar, compartir las cosas con las demás personas y ver cuántas personas alcanzas en cada post que publicas, en cada vídeo que publicas. Y por último, ¿cómo hacer las publicaciones en red? Pues planificando tus hashtags para categorizar tus temas y para, como os decía, que las personas los encuentren. Organizar un documento en los que veas cuáles son los hashtags más consultados y qué hashtags utilizan las personas que trabajan contigo o en algo parecido a lo que haces tú y crear algún hashtag propio. Por ejemplo, aquí he puesto mujeres MD, seminarios MD, pues crear hasta que sean de lo que tú te dedicas. y por último, os quiero dejar una pequeña práctica que es busca cinco minutos para desarrollar tus hashtags de negocios. ¿Cuáles podrían ser algunos hashtags propios que puedas crear tú? y ver cómo te gustaría que te encontraran, cómo puedes crear etiquetas de tu propia marca, cómo profundizar, ¿no? Ver a qué me dedico, a qué me quiero dedicar, a qué también ver a qué se dedican las demás personas y qué hashtag utilicen. Entonces, ir a, como os decía, un poco ir investigando sobre las barras de redes sociales, ver qué hacen las demás personas y cómo utilizan sus hashtags y a ver si podéis crear vosotras alguno propio, ¿no? Podéis seguirnos en redes, ya lo sabéis, cualquier cosa, podéis hablar con nosotras, sé que es mucha información, ¿no? Pero en estos talleres intentamos daros todos los conocimientos en el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, por eso es como he ido también rápidamente para que pudierais como conmigo en este momento ver como mucha información pero luego también mirarla vosotras en casa y poder profundizarla y cualquier pregunta o cosa ya sabéis que vamos a estar aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias Martina, aquí todo el mundo dice que muy interesante como siempre y lo que sí os animo lo que decía Martina es verdad que es mucha información pero como tenéis el vídeo y como tenéis vais a tener la presentación os animamos a repasarlo a definir qué es lo que queréis queréis esto queréis lo otro y ya con eso poneros a ver porque todo todo está creado o sea no hay nada como copiar investigar un poquito que hay en cada red qué es lo que os gusta apuntarlo empezar un cuadernillo oye pues me gustaría esto 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 y lo que puede ser una idea pues a lo mejor dentro de 10 semanas pues ya es un hecho y sois todas unas expertas yo siempre me pongo de ejemplo el año pasado no sabía lo que era Zoom y ahora hago co-anfitriona Martina y bueno no sé todo lo que hago que la mitad en fin pero me hace mucha ilusión superar y ver cómo vamos avanzando todas en este camino de las redes digitales deciros también que es importante que sepáis que cuando uno sube una foto a Facebook esa foto ya no es de tu propiedad o sea lo que os ha dicho Martina de la privacidad Facebook te hace un contrato de 400 páginas que nadie leemos entonces bueno pues tener un poquillo solo que lo sepáis y bueno pues si ya está si lo sabéis es lo que me quedo tranquila y también que sepáis siempre que si un producto es gratis el producto eres tú bien pues dicho esto os recuerdo que el martes que viene tenemos nuestro segundo taller de seminario mujer y liderado que será sobre creencias limitantes y el jueves que viene continuaremos con el seminario de herramientas digitales que trataremos el tema de herramientas para teletrabajar entonces si hay alguien que tiene dudas o todo esto pues lo repasáis y la semana que viene nos contáis todo esto os deseamos un feliz feliz fin de semana muchas gracias Martina y muchas gracias a todas y nada hasta la semana que viene amigas hasta luego muchas gracias muchas gracias muchas gracias